Soy yo Soy yo Yo Bien Detrás de cuantos falsos pretextos me protegía Después de tantos tontos intentos a cada día Cuantas horas ganadas, porque jamás fueron perdidas Cuantas puertas cerradas, cuantas abrieron al día A mí no me cuentas, tus cuentas se van de largo Sus ventas reflejan que han hecho algo y es de valor Por otro lado, los que ni el valor conocen Y con roces quieren llenarse con tu sudor Esos malditos llaveros, el cerrajero soy yo De todo el cuento que cuentan, la moraleja soy yo En pesadillas que tengas, el que te asusta soy yo Empezaste esta carrera y pues la meta aquí soy yo Yo, yo, yo Soy yo Yo, yo Soy yo Yo, yo Soy yo Yo, yo Bien, bien Soy yo de nuevo y el beat me lo amerita Escribir no es por demás, la necesidad me necesita Cita la primera cita y si te ven grita Aléjate de este sartén que esta manteca te salpica Pongo las cartas en la mesa, esto es un polvo pica pica Les llegué por sorpresa, esto nadie me lo explica Así que suma, resta o multiplica Voy a cortar la cabeza de los expertos en la crítica Soy un contraste, lo notaste, escalas de negros grises Caigo en la caja con mis matices Traigo raíces, líneas gruesas como mis varices Mismas ojeras, todo bien al parecer Soy yo Yo, yo Soy yo Yo, yo Soy yo Yo, yo Bien, bien Bien, bien Soy yo Bien, bien Bien, bien Bien Bien